Presentamos, Infórmate con la Prefectura Amigos y amigas, sean bienvenidos a un programa más de Infórmate con la Prefectura donde el gobierno provincial de Santo Domingo de los Sáchilas da a conocer información sobre las actividades, obras y trabajos ejecutados en territorio para el beneficio de nuestra gente de la provincia de Sáchila ¡Empezamos! Yo soy víctima de las dos vías Antes tenía mucha dificultad para poder llegar acá al centro de acopio Con esta nueva línea que se está haciendo el trabajo es mucho beneficio que se traen para uno poder traer el producto Estoy agradecido con la Prefectura de esta gran obra que era bastante y a tiempo de tanto esperar Esta es una carretera de primera línea que está en el centro del país Ahora está avanzando a paso gigante el trabajo con personas inteligentes, con personas de trabajo Como comerciante me siento muy agradecido porque es una gran labor para toda la provincia de los Sáchilas La Prefectura con amor, trabaja por ti Gracias por seguir compartiendo junto a nosotros este programa de La Tierrita Emprende Y precisamente me encuentro junto a unos esposos emprendedores como son Doña María y Don Teófilo Que de seguro ustedes ya conocen su emprendimiento porque es vino de Río Chico Seguramente estuvo presente en su cena de Navidad, en su cena de San Valentín Y por supuesto para celebrar a todas las madres del Ecuador Don Teófilo, ¿cómo nace este emprendimiento? Fuimos invitados a una boda de una sobrinita y nos pidió que pudiéramos allí elaborar un vino para el brindis Así que nosotros decidimos hacer un vino Esta es la primera muestra que se hizo, es la primera etiqueta también Y la gente quedó encantada con el producto Le gustó mucho el sabor, la densidad y más que todo lo que era natural Fue así como se inició entonces lo que hoy se conoce como el vino de uva de Río Chico Muy bien, Doña María, si nosotros queremos hacer algún pedido ¿Dónde estamos ubicados? De pronto podemos venir hasta acá, su oficina en el Magisterio, Ciudadela del Magisterio O contactarnos, ¿a qué número? Pueden llamar al teléfono 098-805-3091 En especial ese número les podemos atender y con mucho gusto les servimos Tenemos courier para entregarles y podemos entregarles puerta a puerta Hoy nos trasladamos hasta San Jacinto de Cuba para conversar con Lisset Carwa Quien es propietaria del emprendimiento Cisantu Lisset, coméntanos, ¿cómo nace esta idea? Bueno, el tema de Cisantu Cisantu nació básicamente de una idea familiar de mis padres Hace mucho tiempo atrás ellos vieron en este cultivo Un, digámoslo así, algo diferente Ya que como ustedes saben lo más común suelen ser las rosas Las rosas son un cultivo tradicional En cambio los santurios vienen a ser un tipo de cultivo no tradicional, no convencional Que era un mercado bastante nuevo en esa época Que fue en sí lo que les cautivó a mis padres Su forma, sus colores y sus variedades Entonces de ahí fue donde nació la idea Como un sueño en principio De formar una microempresa en tema de anturios Precisamente si quieren apoyar el emprendimiento de Cisantu Realizado por Lisset Carwa ¿A qué números podemos hacer el contacto? Ya, nuestros contactos son el 0979-317-0001 Ese es nuestro contacto Y adicional igual pueden buscarlos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook y en Instagram como Cisantu.es Ahí nos encuentran en todas nuestras redes sociales Y por medio de ello pues también hacemos lo que son los pedidos, las entregas Y algo que para cerrar y antes que me olvidaba También hacemos solo por pedidos lo que son la elaboración de buquets A través de nuestros anturios que en jarroncito pues Les pueden durar hasta 30 o 40 días Que es algo maravilloso en el tema de los anturios Ahora nos encontramos con Lisset Calasacón Que nos ha dado amablemente la bienvenida A una de nuestras 7 comunidades táchilas Como es la comuna Chihuilpe Lisset, cuéntanos, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Ningho Jung, hola Comentándoles un poco sobre mi emprendimiento Principalmente tenemos la elaboración de artesanías En el cual hacemos diferentes tipos de artesanías Ya sea en tagual, ya sea en bambú Ya sea en semillas naturales Y también la confección de diferentes bolsitos Que también es un adorno para la mujer Todo lo que ustedes están viendo aquí Que José Luis les está mostrando Es totalmente realizado a mano Por, en este caso por Lisset, por su mamá Que lo realiza con mucho cariño Para tanto turistas nacionales como extranjeros Así que si usted quiere hacerle el gasto a Lisset ¿Dónde la encontramos? Y sus contactos, por favor Les comento, estamos en el Bombolí Viernes, sábado y domingo Bueno, los viernes a partir de las 2 de la tarde Hasta las 7 de la noche Ya, bueno, sábado y domingo Ya pasamos todo el día, les cuento Desde la mañana hasta la tarde Pasamos ahí donde ustedes pueden En la mañana, al mediodía y en la tarde Nos van a conseguir ahí Y aparte es un lugar muy bonito Donde ustedes también pueden tomarse fotos Y es un lugar bastante encantador Así que vayan, sigan apoyando A lo que es a la cultura, a la Igna Sáchila Mi número de contacto es 0986-21-1743 Puede ser al WhatsApp Cualquier información o alguna llamada telefónica A fin de mejorar la conectividad De las comunidades que no tienen acceso a Internet La Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas Habilitó 5 nuevos puntos Wi-Fi En la zona rural de la provincia Beneficiando a los habitantes De Santa María del Toachi El Esfuerzo La Villegas Las Mercedes Y San Vicente del Nila Gracias al apoyo Del Consejo Legislativo Hemos abierto más puntos De Internet Estamos cumpliendo Con las 7 parroquias rurales del Cantón Santo Domingo Con las 3 parroquias rurales del Cantón La Concordia en el Parque Central Y también en la zona urbana Laura Flores Las zonas especiales también tienen Internet Así que poco a poco Iremos abriendo La cobertura del Internet Como GAT Provincial Pensando siempre En nuestros estudiantes de la provincia Como parte del proyecto Dotación de redes inalámbricas comunitarias El gobierno provincial Ha implementado hasta el momento 18 zonas o puntos de conexión Y tiene previsto instalar 10 más a partir del próximo año Los puntos Wi-Fi Son una herramienta De acceso comunitario a Internet Y se encuentran operativos Las 24 horas del día Durante los 7 días de la semana Para garantizar su buen funcionamiento La Prefectura realiza el monitoreo Y revisión de soporte a diario De igual forma el mantenimiento El día de hoy Nos encontramos instalando ya El punto de las Mercedes El cual dotará de Internet Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Nosotros tenemos una media De unos 5 mil usuarios por sector Es decir que prácticamente Todas las personas Que residen aquí en el sector Pueden conectarse Y hacer uso de ella simultáneamente Nuestro Wi-Fi Es una obra muy grande para nosotros Para la comunicación Entonces Para mí es una obra Transcendental Muy buena la obra Y les agradezco de todo corazón Para nosotros es una alegría Y estamos todos felices Aquí en la comunidad Y agradecidos por este punto Wi-Fi Que nos apuesta la Prefectura A fin de mantener en buen estado Toda la red vial rural De la provincia La Prefectura de Santo Domingo De Los Áchilas Avanza con el plan Mantenimiento de rebacheo En asfalto Registrando un 30% De avance Hasta el momento Como parte de sus actividades La Prefecta supervisó personalmente El trabajo realizado En la vía Puerto Limón Que fue intervenida De manera emergente Por petición de sus dirigentes Pues algunos tramos Se encontraban afectados Debido al alto tráfico Que soporta actualmente Dentro de la planificación De la Dirección de Obras Públicas De la Prefectura Tenemos el mantenimiento Vial con rebacheo de asfalto Es así que dentro del cronograma Tenemos ya atendido Algunos sectores Tuvimos el conocimiento Por medio de un oficio De la Junta de Obras Públicas De la Junta de Obras Públicas Que esta vía Ahora es mayormente transitada Porque los carros Los vehículos Que no quieren pagar El peaje de la vía Quevedo El nuevo peaje Se están desviando Por este sector Y desde que hubo Mayor movimiento vehicular La vía se está deteriorando Hay algunos nuevos Que se han hecho En el aparte Y de manera inmediata Nosotros hemos realizado En este momento El mantenimiento adecuado Para tapar esos huecos Y de esa manera Que la vía Tendrá que estar con los ciudadanos Es lo que hoy Estamos realizando Con el equipo De la Dirección de Obras Públicas Hemos empezado Este año Por la vía El recreo De Valle Hermoso Se han atendido En su totalidad Luego continuamos Con la vía De Cristóbal Colón También que está En un 95% Faltando un tramo De 60 metros Que tiene que ser asfaltado Y que no se ha completado Aún por el tema Del clima La autoridad También constató Los trabajos Que se realizaron En la vía Aventura En la comuna Julio Moreno Espinosa Donde se intervienen Los puntos críticos Mejorando la capa De rodadura En que existen Afectaciones Nos encontramos En la vía Aventura Para llegar A Julio Moreno Y el equipo De la Dirección De Obras Públicas De la Prefectura Está trabajando Ya en el mantenimiento Vial De rebacheo Con asfalto Hemos encontrado Huecos Con una profundidad De 15 Y 16 centímetros Pero nosotros Responsablemente Estamos trabajando De manera inmediata Porque esta vía Es turística Y es por ello Que nos encontramos Atendiendo De una manera Adecuada Con el equipo técnico Y con el material Que se necesita Para tener Una vía En perfectas condiciones Después de eso De acuerdo a la planificación Y una vez que cambie El clima Y desaparezcan Las lluvias Será intervenida La vía Santa María del Toachi Que se encuentra Afectada En su estructura Debido a múltiples Fallas geológicas Hola Soy Abrancito Y les quiero decir Que yo amo A Santo Domingo Y por eso Uso mascarilla ¿Y tú? Este es un mensaje Del gas provincial De Santo Domingo De Los Áchilas Con la ayuda De los moradores Del sector Y bajo el asesoramiento De los técnicos De obras públicas La prefectura De Santo Domingo De Los Áchilas Construye una alcantarilla En la vía Suma Chico Suma Grande Perteneciente A la zona De Planificación 2 Nuevo Israel Las Delicias La obra De 10 metros De longitud Y 2.500 milímetros De diámetro Se encuentra En su recta final Para devolver La conectividad A la decena De moradores Y productores Que a diario Utilizan esta arteria vial Que conecta Alas Delicias Con aguas claras Una vez cumplido El periodo de fraguado De los muros De alas De hormigón armado Resta por colocar El relleno Y compactación De los accesos Para concluir Con la obra El puente No estaba En buenas condiciones Aparte De que estaba Muy angosto Era un peligro Para los carros Ahora nos sentimos Más tranquilos Que hoy por hoy Ella No A pesar Que vivimos En la pandemia Pero ella No para Sus obras Le damos Gracias a Dios Los moradores De este sector Suma Chico Y suma grande También Dándole gracias A la señora Prefecta Alrededor de 10 mil Plantas de diversas Especies Fueron sembradas En la jornada De reforestación Realizada en el Recinto Selva Alegre Perteneciente a la parroquia Ayuriquín Esta actividad Se desarrolló En el marco Del Día Mundial De El Árbol Ante los problemas De erosión Movimiento de masas Y grietas Como consecuencia Del cambio Del uso De suelo El gobierno Provincial Junto al gobierno Parroquial De Ayuriquín Y colectivos Ambientalistas Decidieron emprender Acciones de mitigación Que permitan Frenar a tiempo Esta problemática Y evitar Afectaciones Aún más drásticas A futuro El día de hoy Estamos efectivamente En el recinto Selva Alegre De la parroquia Ayuriquín Con esta importante Actividad De reforestación Restauración De estos espacios Que están Erosionándose Justamente En este sector Ha habido ya Estas grietas Que se están formando Por falta De 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 Deforestación Con esto Pues queremos También Concientizar A las personas A la comunidad Que importante Es sembrar un árbol Porque estamos Sembrando vida Podemos ver En el lugar Un escenario Consecuencia De un cambio De uso De suelo Que en el tiempo Trae las consecuencias De la erosión Podemos ver Movimientos De masas Grietas En el lugar Y tenemos Que en competencia En voluntad En el compromiso Que tienen nuestras Autoridades máximas La necesidad Y la obligación De actuar Por el clima Actuar Por Ayuriquín Actuar En este recinto Selva Alegre En una jornada Que la estamos haciendo En conmemoración Del día del árbol Desde el día De hoy Hasta el siguiente Viernes Agradezco en sí El apoyo De las autoridades Que están aquí presentes Dándonos la mano Trabajando de hombro A hombro Con la ciudadanía Que eso es lo importante No solamente Estar hablando De cambios De cambios Sino estar trabajando Que es lo que se necesita Trabajar para los cambios Debido a las grietas Registradas En el recinto Selva Alegre Se decidió Incluir pasto Betíber Que por lo general Es utilizado Para la retención Y estabilización De taludes Mantener la vialidad Rural De la provincia Es la principal competencia Del gobierno provincial De Santo Domingo De Los Áchilas Es por ello Que cumpliendo Con el cronograma De intervenciones Y sin descuidar Las múltiples emergencias Que se han presentado Por el invierno El equipo De obras públicas Trabaja En el mejoramiento De la día El recinto 9 de octubre En la parroquia Vallehermoso Los trabajos En el sector Se realizan Con la ayuda De una moto Liberadora Y un rodillo Adesentando De manera integral Los 9 kilómetros De carretera Que unen A este sector Con Río Zarazar Beneficiando así Alrededor de 100 familias Con esta intervención La prefectura Garantiza la movilidad De cientos De productores Y habitantes De este importante Sector de la provincia En el marco De la aprobación De la orden AMSA Que regula El ejercicio De la acreditación Como autoridad ambiental De aplicación responsable La mesa De compromisos ambientales Y el cambio climático Se constituyó Legalmente Razón Por la que es Un instrumento De articulación Y acercamiento Con la ciudadanía Para establecer Líneas claves Ante la problemática Ambiental Al estar constituidos Formalmente Los integrantes De la comisión De la prevención De la contaminación De ríos Tuvo un encuentro A fin de conocer La hoja de ruta Establecida Con la gobernación Sáchila Y las inspecciones Realizadas A las actividades Productivas Ejecutadas En territorio Destacamos En primer lugar De que tenemos Ya una legalidad De la mesa provincial De compromisos ambientales Y cambio climático A través de la ordenanza De la acreditación Que ha sido acertadamente Ya aprobada Por el consejo Provincial En el cual Se legaliza Este instrumento De articulación Instrumento De acercamiento Con la ciudadanía De participación Ciudadana Para poder Establecer Líneas claras De acciones Ambientales Que necesitamos En el marco De toda la problemática Ambiental De la provincia Otro de los temas Abordados Fue el trabajo De protección En el bosque De Lelia Razón Por la que moradores De varios recintos De Ayuriquín Participaron En este encuentro A fin de conocer La situación actual De este punto De la provincia Y las responsabilidades De las instituciones Con competencias Ambientales Nosotros somos parte Queremos ser parte Técnica también Y parte Privada E intervenir De esa forma Ayudando De los dos lados Coordinando La comunidad Y con nuestras Actividades Ganaderas Agrícolas Y privadas Para este Fin común Del ambiente En la cuenca De Lelia Una vez que se ha Creado ya La ordenanza Esto es un paso Definitivamente Un paso Que la naturaleza Ya va sintiéndose Que está protegida Aquí en nuestra provincia Y gracias A la A la A la dirección Ambiental Del consejo Provincial Es importante Destacar La participación Del equipo Veedor Conformado Por organizaciones Ambientalistas Que se encargan De dar Seguimiento Y acompañamiento Al accionar De las entidades Involucradas En este espacio Del que también Es parte La academia En una tierra Fructífera Y bondadosa Se asienta La parroquia Las Villegas A Las Villegas Se llega Por una vía Totalmente Asfaltada Y se encuentra A 12 kilómetros Del cantón La Concordia Las Villegas Tiene el mejor Suelo Posible En lo que Se respecta A agricultura Aquí usted siembra Lo que quiere Y lo cosecha Y lo cosecha En óptimas condiciones La producción agrícola Es la principal Fuente económica De la parroquia La producción De la pitajaya Aquí en la zona De Las Villegas Empieza Exactamente Hace tres años Con la primera Plantación Es una planta Que usted invierte Cuando empieza El cultivo Yo diría Es una de las plantas Más fáciles De cultivarlas Porque ya no Casi ya no pide nada Tenemos unas Muy buenas propiedades De suelo Y clima Son totalmente Fundamentales Como rancho Es producir De manera orgánica Tratar de conseguir Un mercado fijo En el exterior Plantaciones de verde Palma Y la producción Del abacate A través de estas fibras Se puede hacer Tantas cosas En el exterior Utilizan para el papel Billete De ahí Vienen los derivados De la funda De té Ocupa para los pañales También A su gente Le gusta disfrutar Del deporte Y el sano entretenimiento Le hacemos Una cordial invitación A las personas Que pasan Por nuestra parroquia A que degusten Nuestro chocolate Orgánico Y natural Se la conoce Como un La viega Es un pedacito De cielo Tenemos mucha diversidad En lo que se refiere A la gastronomía Chanfaina Fritada Hornado Carne a la llanera Carne a la barbosa Costillas Y chuletas Asadas Y todo eso Todo lo que usted Tenga en mente Que se puede hacer Con chancho Lo vamos a realizar acá La viega Se caracteriza Por tener su gente Amable Que le da Todas las facilidades A los turistas Para que vengan Santo Domingo Provincia Mágica Hacemos historia En varios frentes Y por medio De la dirección De obras públicas El gobierno provincial Trabaja para mantener En óptimas condiciones Las vías Del sector rural Incluidas aquellas Que pocas veces O nunca Fueron atendidas Se trata Del sector agromache Donde habitan Alrededor de 35 familias Que se benefician De esta arteria vial Que gracias A la coordinación Con el gobierno municipal Y la disposición De un equipo Caminero Destinado Exclusivamente Para el Cantón La Concordia Identificado Como zona De planificación Número 5 En donde se ha Intervenido En aproximadamente El 60% De la vialidad Rural Tengo que felicitar El accionar De la prefectura De Santo Domingo De Los Sáchilas Porque nos ha dado Un equipo caminero Para el sector Del Cantón La Concordia Este ramal Comprende cerca De 2 kilómetros Y es una zona Y es una zona Eminentemente productiva En el campo agrícola Los moradores Del sector Con gran satisfacción Expresan su agradecimiento Y ganas De seguir produciendo Nosotros le agradecemos De corazón Todo lo que hacemos En el recinto agromal Por habernos Abierto un poquito Para ya no poner Los viejos Sobre estas vías Ahora lo vamos a poner Más joven Porque ya entraremos En carrito Hasta la casa Ya no caminaremos Muchísimas gracias Señora prefecta No había O sea Posibilidades Para sacar Lo que es Las cosechas Y ahorita Pues muy agradecida Con la señora Prefecta Por habernos Tomado en cuenta Y hacer posible De que las maquinarias Lleguen hasta acá Para así Poder tener Un poco de facilidad Para nosotros Salir Entrar Y parece un sueño Pero gracias A la señora Prefecta Sí Estamos muy contentos Todos los moradores De Agromache Por esta gestión Muy valiosa Cumpliendo Cumpliendo con el cronograma De atención A la red rural De las comunidades Sáchilas A la cual se le asignó Un equipo caminero La prefectura De Santo Domingo De los Sáchilas Trabaja en la comuna El Cóndoma Hasta el momento El 40% De la vialidad De este sector Ha sido intervenida De manera integral Para satisfacción Y beneficio De todos sus habitantes Quienes se dedican A la producción De plátano Yucca Cacao Entre otros cultivos Ah sí Ahorita ya está Un poco mejor Porque ya La máquina Y arreglar Rebacharon También porque Ya no entraba Carrito Acá y la subida Abajito ahí Ya no podía subir El carro Porque estaba Bien mal estado Con la lluvia Y tanto carro Que andaba Ya la estaban patinando No podía subir el carro Pero ahorita Ahorita ya está subiendo Todo el carrito Sí Estamos agradecidos De la comunidad aquí Porque Ha ayudado bastante En arreglar El carretero Ramales Todo eso Entonces Sí A la prefectura Estamos agradecidos Porque nos ha arreglado El carretero Para poder Transitar por ahí Y sacar los productos Con la colocación De la primera piedra La prefectura De Santo Domingo De Los Áchilas Dio inicio A la construcción Del puente Sobre el río Memé En el recinto Nuevo Ecuador De la parroquia Yuriquín Créanme Que me siento Muy contenta Ver el gran apoyo Que hemos tenido De parte del Banco Del Estado Y déjenme decirles Que son ustedes Cada uno De ustedes Los miembros De este sector Maravilloso Que nos motivan A trabajar Día a día Sin importar Las dificultades Económicas Que hemos vivido Para el gas Provincial Para la prefectura Constituye Un motivo De enorme Satisfacción Estar el día Así como el gerente Sazonal del Banco Por la disposición Suya En que los recursos Lleguen Por medio De ese crédito Valiosísimo Para que El sueño El anhelo De la ciudadanía Del sector rural Sea una realidad Pues esta obra Señora prefecta De verdad Que beneficia A toda la comunidad A nombre Del gas Parroquial Ayuriquín A nombre De los habitantes De este sector Como de los demás sectores Nuestro profundo Agradecimiento Nuestro reconocimiento A la gestión suya Y sobre todo También A ustedes Que han puesto También su grano De arena Sobre todo El Bede Que es el aporte Fundamental Para que esta obra Se concrete El puente A construirse Tendrá 50 metros De largo Y 9.3 de ancho Con sus respectivos accesos Y la obra Cuyo plazo De ejecuciones De 8 meses Tendrá un costo De 764 mil 943 dólares Fondos financiados Por el Bede A la una A las dos Y a las tres Un aplauso Por favor Espectacular Gracias Yo vivo solo aquí Más de 30 años Este es mi lugar Preferido Desde cuando era niño Fui dedicado al campo Más antes Era difícil La sacada Los productos Era bastante Caótico La situación Ahora ya Con esta ampliación Todo eso Que está siendo La preferencia Más que todo Nos hace más fácil La vida del campo Ahora ya veo Que están avanzando Las obras Esto lo que está haciendo Para mí Es bueno Yo creo que Para todos los campesinos Que pueden sacar Sus productos Entonces Yo sí Esto Está muy bien Lo que está haciendo La señorita La prefectura Con amor Trabaja por ti Gracias Por estar con nosotros En un programa más De Infórmate con la prefectura Y recuerden Para más información Pueden contactarnos En nuestras redes sociales Facebook Twitter E Instagram O en nuestra página Delgad Provincial Recuerda La prefectura Trabaja por ti Hasta la próxima Salve tierra De cósmicos pueblos Corazón de la patria profunda O provincia De santo bonito De los ángilas De amores y paz De los ángilas De amores y paz Tierra excelsa En titánico En el campo La ciencia Y las artes Esperanza Que van a compartir Y que siempre Nos vuelve hasta aquí Y que siempre Nos vuelve hasta aquí En ti flabuas Al hombre distinto En ti somos Estirna e invencible Recio el paso Nuestra arma sensible Y en las manos Lamean la luz Recio el paso Nuestra arma sensible Y en las manos Lamean la luz Salve tierra De cósmicos pueblos Corazón de la patria profunda O provincia De santo bonito De los ángilas De amores y paz De los ángilas De amores y paz